El día de hoy nos encontramos en Inmediaciones de la Municipalidad, donde se viene realizando una feria de exhibición de manualidades, productos que hacen diferentes mujeres emprendedoras del Distrito de Casagrande, también del Centro Poblado de Roma, esto como parte del trabajo que viene desarrollando la Gerencia de Desarrollo Económico Local del municipio. Aquí estamos con una de las representantes, muy buenos días, cuéntenos cuál es la finalidad de esta feria. Esta feria está dirigida a la población Casagrandina, ya que a través del área de desarrollo económico local, estamos promoviendo lo que es la venta y confección de los productos en lo que es con respecto al arte, por ejemplo tenemos tejidos, tenemos bolsos, acá también tenemos trabajos en carrizo de un artesano de Roma, acá las prendas como son las blusas que están en lo que es tejido, en algodón, en hilo, todo lo que ellas confeccionan se les estaba, digamos, haciendo conocer para que ellas mismas también oferten, vendan al público, que crezcan, que se desarrollen como microempresarias. Por ejemplo, aquí los precios de cuánto más o menos tenemos las blusitas? Esta blusita es de algodón, es para el verano, esto está a 40 soles, esta está a 60, esta de acá es de hilo, está a 40, y diferentes modelos, diferentes colores, tenemos manga larga, manga corta, pero todo esto lo confeccionan las artesanas. ¿Y los trabajos en carrizo? Los trabajos en carrizo es un artesano, apellido a Mondragón, él es de Roma, le estamos apoyando ahorita en lo que es la venta, él lo confecciona en su taller y viene para acá, más adelante vamos a hacer cursos porque quieren la población aprender de este arte, entonces él está apto para que pueda enseñar, vamos a hacer más talleres con respecto a eso. También vemos algunos bocaditos por las otras mesas. Ya, eso es lo que es gastronomía, la señora Emilia es la que prepara los dulces, entonces con ella estamos como un plan piloto haciéndolo para que en lo que corresponda, por ejemplo, ella sabe todo lo que es los preparados, pero lo que es para la venta, su etiqueta, su embolsado, todo eso estamos a través del área de desarrollo local dirigida por la licenciada Yanet Ramírez Lazo, estamos promoviendo el emprendimiento, cómo va a empezar con su emprendimiento, por ejemplo tenemos este panetón Bania, este panetón inició como artesanal, ya en el futuro ha ido creciendo, ahora ya está con su registro sanitario, entonces esto ya es crecimiento, entonces eso es lo que estamos promoviendo a través del área de desarrollo local. Muchísimas gracias, vamos a ir nosotros conociendo, conversando un poco también con las artesanas, aquí vemos motivos con diseños navideños, acordes a la fecha. Buenos días, cuéntenos qué nos está ofreciendo el día de hoy. Estamos ofreciendo los trabajos navideños por estas fiestas. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos las teteras navideñas que están saliendo recién, las campanas navideñas, tenemos las muñequitas que están saliendo recién, también las muñecas con parchecitos de colores, y tenemos los muñecos de nieve en tetera, y alfileteritos, almohadones, como están viendo ustedes. ¿La aceptación del público cómo ha sido hasta el momento? Bueno, como recién estamos saliendo, recién esto se ha armado, quizás más tarde haya más movimiento, y más tarde, pero para qué, doy gracias a Dios, que ahorita he vendido yo, sí ha vendido, sí, sí ha vendido. Muchísimas gracias señora, esta es parte de las actividades que se vienen realizando, mujeres emprendedoras a quienes se les está fomentando, se está fomentando el emprendimiento en mujeres, tanto del Centro Poblado de Roma, del Distrito de Casa Grande, y los anexos incluso, y como ustedes han podido ver, tenemos para los diferentes gustos. Usted también puede acercarse aquí al frontis del municipio y disfrutar de los productos que nos están ofreciendo.